¿Sabes cuál es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo? ¡Que no lo sabes! ¡Está sin recreo! El coseno de un ángulo, en nuestro caso 60 grados, es igual a cateto adyacente, en nuestro caso 10 metros, dividido entre la hipotenusa, que es nuestra incógnita. Y ahora, a despejar H. Multiplico por H ambos miembros, lo que haga en un miembro, lo hago en el otro miembro, propiedad de la igualdad. Divido entre coseno de 60, coseno de 60 por aquí, coseno de 60 por allá. ¡Zas, zas! H es igual a 10 metros coseno de 60. Pero coseno de 60 es un medio. 10 metros, un medio. Multiplico aquí por 1, pero 1 lo escribo de forma inteligente como 2 medios. Esto con esto se simplifica y tenemos 20 metros. ¡Puah!